De repente les ha pasado de que sus pequeños llegan al colegio, ¿no? En unos pasos de repente de los compañeros, de sus cojitos, ¿no? Y se quedan dormidos en casa. Están cansados, o simplemente ustedes preguntan, Dijito, ¿qué hiciste en el colegio? No se acuerda. ¿No? O de repente estás intentando enseñarle una clase nueva y se le mueve un poquito más, en adaptar que otros cositos, ¿no? De otra formación. O de repente te preguntas, no sé por qué mi hijo es inteligente, aprende rápido, pero no crece. De repente le damos a papá, papá chiquito, entonces mi hijo chiquito, ¿no? Entonces, a veces no es así. Hay un trasfondo, usualmente, un trasfondo clínico. Y es ahí donde nosotros hablamos de la anemia. La anemia últimamente parece una moda, ¿no? Porque la mayoría de personas adultos, adultos mayores y niños sufren de anemia. Pero no es así, la anemia es una enfermedad. Una enfermedad, un acto silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque no lo vemos en simple vista. A veces dicen, no, mi hijo es bien rosadito, mi hijo no le falta color, así que él no tiene anemia. Mi hijo es gordito, él come todo, no tiene anemia. Mi hijo, él le hizo su ojo y le estaba rosadito, no tiene anemia. Señora, ¿le ha sacado el examen deoglobina? ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo sabe que no tiene anemia? Ah, que yo sé que no tiene anemia. ¿Por qué comer? Muchas veces llegan a los pacientes y esas son las respuestas que nos dan al momento de la consulta. ¿Por qué? Porque nos dejamos ver con simplemente la parte física, externa. Pero la anemia no se manifiesta, así como en la disminución, no se manifiesta a simple vista. No es al instante, no es el único que pude comer ahora y ya le da anemia. Es una enfermedad silenciosa que suele pasar cierto tiempo en cuando estás. ¿Sí? Hay casos de pequeños que tienen caída de cabello, cabello quebradizo, cabello compacto. Es un signo también que pueden perder tiempo. Acá en la primera, nos vamos viendo un cerebro, ¿no? Y es que la anemia lo principal que va a afectar es el cerebro del cerebro. Sí, hay investigaciones que dicen que hasta los 5 años se desarrolla entre el 85 y el 90% del cerebro, ¿verdad? Y para que se desarrolle ese cerebro y esa anemia no funciona correctamente, tu hijo no tiene que tener anemia. Siguiente, por favor. Acá vemos cuál es la problemática actual del país. Podemos ver que es un problema la anemia de salud pública. Sigue siendo un problema de salud pública. Mientras que en países como por ejemplo Chile, ahora hay obesidad, ¿no? Pero ya no hay anemia. Nosotros tenemos obesidad y anemia. Tengo pacientitos de 8 años que tienen colesterol elevado, 8 minutos, colesterol elevado, lequecerios elevado, obesidad y anemia. Imagínense esa medicina. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque me comentó en mi colega anterior, ¿no? A veces pasa que el hijo no quiere comer y come lo que quiere. Ah, ya comió. ¿Qué ha almorzado? Era dos hijos. Eso no con el gusto. Ah, ya. Ah, ya. ¿Y la leche? ¿Cómo toma su leche? ¿Le puede azúcar? Sí, le puede azúcar porque tampoco la toma. ¿O mi hijo qué hace? Como no come, le compro mil infórmulas. Y al final lo único que hacen es engordar, engordar, engordar. Entonces, ¿qué pasa? El niño termina con obesidad, pero como anemia. Imagínense. ¿Qué nos dice la estadística? La anemia actualmente en el Perú ocupa el 43.5% de los niños. Casi la mitad de nuestros niños peruanos tienen anemia. Entre, primero solamente el anemia. ¿Esto qué va a hacer? Estamos hablando de 620.000 niños menores de 3 años con anemia. ¿Sí? ¿Qué hace la anemia? La anemia disminuye 10 puntos porcentuales de tu deficiente inédito. Año tras año que tu hijo tenga anemia, le va a bajando el coeficiente inédito. Entonces, tu pequeño podía ser espectacular en matemáticas gracias a que no le hagas de comer bien. Estás disminuyendo su potencial. Siguiente, por favor. Acá podemos ver síntomas de la anemia. Por ejemplo, dolor de cabeza. El dolor de cabeza. Niña, me dolió la cabeza. Ah, lo que pasa es que ese calor, me dolió la cabeza. No tengo mucha agua, me dolió la cabeza. Pero a veces no es eso. Lo que pasa es que la hemoglobina de que se encarga de oxigenar nuestro cuerpo. Si mi hijo no tiene hemoglobina suficiente, no llega el oxígeno a todo nuestro cuerpo. No llega el oxígeno a tu cerebro, por lo tanto, se cansa. Por lo tanto, se maría. Le da toda la cabeza. El cansancio, dolor de pecho, debilidad, validez. Usualmente estos son síntomas, son los síntomas en realidad, de una persona con anemia. Pero yo, una anemia, podríamos considerarla muy severa. Con un niño que tiene, de repente, nueve, ocho. No un niño que tiene, pues que recién ha comenzado con la anemia. Entonces, no nos venimos a eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Examen hemoglobina. Es la única manera. ¿Sí? Y les pido algo. No tengan miedo al examen hemoglobina. Muchas veces cuando yo leo la indicación, ¿no? Señora, va a llevar los hijos a hacerle, ¿no? Y le sacamos lo mismo. No, qué miedo. Le va a ponerle. Pero le puedes mostrarle una narita. No, qué miedo. O de los dos pasos, pinta, que va a ser donde se les anda. Es una muestrita. Esa muestrita puede salvar a lo pequeño. Puede salvar su cerebro. Es lo que es importante. Siguiente, por favor. Si la energía se puede producir en realidad, pues diferente es para otros. Uno, tan simple como el otro día de sangre. En el caso de las mujeres, cuando no viene el periodo, puede darnos anemia. Si de por sí yo como mal y estoy en días de periodo, esos días, puede dar anemia. Hay mujeres que tienen, de repente, fibromas, puliomas, no lo consideran, ¿no? A veces me llegan a consulta y me dicen que tienen siete, ocho, diez días de periodo, cuando desayas entre tres a cuatro, ¿no? ¿Por qué tanto periodo? Es tan anemia. El periodo hace que te da anemia, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ver si tienes un mioma, un fibroma, o no. O tienes algo que está causando que tengas hemorragia. Ya no hablamos solamente en el periodo, eso ya es muy rápido. Esa es una causa de la anemia. Otra, la destrucción excesiva del orgullo rojo, que puede ser por alguna enfermedad. La anemia no solamente es por deficiencia, la más típica en la Perú es por deficiencia de hierro. Pero también tenemos por deficiencia de vitamina B12. Esa es otra tipo de anemia. La deficiencia por ácido fólico. Cuando están gestando, ¿qué dicen? Tomando hierro, tomando ácido fólico, ¿no? ¿Por qué? Porque no te da anemia. Y no es solamente para que la madre esté fuerte, sino porque un bebé gestante se forma. Si la gestante tiene anemia, imagínense cómo se va a formar ese bebé. No se va a formar correctamente. De repente, es que tú lo vas a ver más mal, ¿no es cierto? Tu pierdito, tu bracito, ah, qué bonito. Pero tu cerebro no está correctamente examinado. ¿Y cuándo te das cuenta? Cuando el bebé comienza, ¿por qué no habla? El hijo tiene dos añitos y todavía no logra hablar muy bien. No se para, no batea, no responde adecuadamente. Porque seguramente cuando has estado gestando, comienza por la madre. No ibas con control, no sabías que tu hijo tenías anemia. ¿Sí, llame por favor? Acá podemos ver esta clasificación ocológica de la anemia. ¿Por qué? Porque si bien la más clásica normalmente la repito es la anemia por deficiencia de hierro, hay casos que por más que tienen una dieta adecuada, por más que están suplementados, ¿no? Siguen con la anemia. Entonces, ahí están haciendo un cuadro clínico completamente diferente. Puede ser otra cosa, la causa. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12, la deficiencia de ácido fórmico, ¿no? Que también están relacionadas. Hoy en día, la mayoría de mujeres que tienen sobrepeso y obesidad, tienen que estar fallando la tiroides. Y al mismo tiempo, hacen energía. ¿Qué más? En el caso, ¿no?, de la anemia perpénica, la anemia perpénica de otros enfermedades crónicas, también puede causar daño. Siguiente, por favor. Acá, lo más importante. ¿Ven las imágenes de arriba? Aquí, a la izquierda. Acá. No parece ir como... que fueran unas niñas, un enmarañado. El de arriba es el enmarañado de un grupo de células que usan en los niños sanos. Un niño que sus mami durante su gestación ha comido bien, no ha tomado vacíos, no ha tomado café, ha comido carnes, ha comido maniestras. Una mami que se ha cuidado. Un niño nace con sus movimientos. Ok. Pero, ¿qué pasa? La mami que no se ha cuidado, no ha dado sus controles, ha comido inadecuadamente. Su pequeño nace seis meses y no le da de tomar lo que debe. Dos añitos, el niño come arroz nada más o lo que se le ocurre comer. Le gana a la mamá, a la mamá. El cerebro de la niña te conoce, como el ojo. Faltan neuronas. Hay algunas células del cuerpo que tienen la capacidad de poder regenerarse. Algunas. Las neuronas, no. Las neuronas que hacen, simplemente se estiran. Esa neurona muere, y ese paso queda vacío. Y la de aquí, que tiene que conectarse con la que está muerta, se conecta con la siguiente. Ya queda un espacio vacío. Eso es más o menos lo que pasa con, por ejemplo, la enfermedad de la hacienda. De la hacienda, ¿qué pasa eso? Van poniendo neuronas, y obviamente, por la misma edad y todo, ya no se pueden regenerar. ¿Cierto? Porque ya no hay formas de poder cambiar ese panorama. Y comienza la pérdida del humor y todo. Eso lo hacemos dos hijos. ¿Por qué? Porque le damos graciosa. Porque dejamos que tome café. Está probando una mamá. El poquito no le hace nada. Si le hace mal, causa anemia. De las principales causantes de la anemia, cuando hablamos de alimentación, el café, la gaseosa. Cualquier color de gaseosa, cualquier marca de gaseosa, de la más cara hasta la más barata, causa anemia. Así le entra mejor leche o forma al proceso. ¿Si? La leche, ojo, no tiene hierro. Pueden tomar cinco vasos de sonido, va a ser de una anemia. La leche no tiene hierro. Eso es otro mito. ¿Si? No tiene nada que ver con anemia. Siguiente, por favor. Me voy a poner un poquito en cuidado. Pero, es... Básicamente lo que trata de aplicar ese cuadro, es el rendimiento escolar. ¿Si? Un niño sano, que tiene buen peso, buena talla, no tiene anemia, ¿No? Su coeficiente intelectual va a ser ok. va a tener un mejor rendimiento escolar. ¿No? Y según investigaciones, dice que va a ser, va a estar dentro de la población con un instrumento activo. No va a ser un niño que va a regresar al instituto, va a regresar a la universidad, va a hacer su propio negocio, ¿No? Pero que un niño, que desde la cáncer a la mamá, porque la mamá tiene anemia, nace con anemia, sigue con anemia, eso no va a pasar. Que aumenta la pobreza. Esto es una investigación. Una anemia, una situación de la pobreza. Porque desde pequeños, lo estamos inclinando a pequeños. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer, respecto a la anemia, ¿No? Que hablamos hoy con los niños, estamos hablando ahorita de loncheras. La lonchera, que es un pequeño, tiene que ser una lonchera, rica en ¿Qué? En hierro. Rica en ¿Qué? En vitamina B2. Que son las principales, ¿No? Eh, consecuencias de la anemia. ¿Dónde está la B12? Vísceras. Champaimita, puede ser el anticucho, puede ser el hígado, un pate de hígado, por ejemplo. Y en internet, en vez de salir, por ejemplo, me voy a pedir una cosita. Bebo, recetas. Receta de hígado, es finidad, paté de hígado, puré de hígado, hígado rico, brocheta de hígado, etc. Carne. Si tengo miedo a la carne, porque la carne tiene mucha grasa, que hace daño, le va a hacer daño a una persona de 80 años, con hipercolesterolemia. Pero no a un niño. El niño tiene que comer carne. ¿Si? Si es porque hay un vegano, vegetariano, pues, acuda al nutricionista, para que le hagan correcto balance para su hijo. No simplemente es decir, la moda, él también va a ser vegetariano mismo, y al final lo condena a su piel anemia. ¿Si? Tened mucho cuidado con eso. Y cuando elija vegetales, para cubrir también la anemia, ¿sabe qué le recomiendo? Las semillas. Y el omega 3. ¿Dónde está eso? Más confolín, serpientes y azol, linaza. En vez de comprarle la gerenina en la linchera, hay un moliente. El moliente, la linaza, protege su cerebro. ¿Si? ¿Qué más pueden darle? El anticucho. En vez de llevarlo a comer, puede abrazar. El anticucho. Lo estamos dando. Lleva. El anticucho. ¿Si? Y, por lo menos, dejamos de lado la graciosa, el campeón. Mucho cuidado con eso. ¿Si? Bueno, muchas gracias. Aquí les dejo mis datos igual, les he quitado las cosas de su vida. ¿Si? Muchas gracias.